Gracias. 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 Bueno, yo veo que se están conectando más personas. Si quieren, les damos un momentico. Ya pueden ir viendo las personas que ya están en el taller, las caras nuevas, los nuevos, las caras antiguas y así. Buenas noches. Gracias. 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 Matilda. Gracias. 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 Argentina. Gracias. 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 Entonces el tema que vamos a ver hoy es teoría del color en el marketing. Yo voy a empezar. Entonces definiendo. Bueno, aquí están los temas a tratar. ¿Qué es la teoría del color? ¿Sitología del color? ¿Relación a importancia a una buena elección de color y para su empresa? Bueno. Ya lo iremos viendo poco a poco. Y ya. Entonces iniciamos por qué es la teoría del color. Ah. Y recuerdo. Creo que esto lo dejé en el Zamba Pro. que lo pueden ver todos así que sí creo que sí entonces pueden ver las diapositivas ahí y si no ahorita las subo al drive porque se les olvida cualquier cosa entonces ¿qué es la teoría del color? la teoría del color son un conjunto de principios básicos que ayudan a mezclar los colores y dar efectos deseados con el uso de entonces lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que es una guía básica acerca de la rueda del color esto es lo más básico de lo básico a un lado tenemos los tonos fríos son colores que reflejan calma seriedad y puedes observarlos especialmente en la noche ¿por qué hice como esta relación con la noche? básicamente porque los tonos fríos se suelen utilizar mucho para publicidad digamos que esté relacionada con ambientes oscuros o con la noche etcétera y ya por el otro lado de la rueda del color tenemos tonos cálidos que son el rojo, naranja, amarillo, verde y los tonos cálidos son colores más energéticos, alegres que pueden ser representados por el día esto también hago la relación con el día porque son colores que se suelen ver mucho por el día digamos cuando está coleado etcétera entonces sí luego ya seríamos esto se ve muy muy largo muy extenso pero no se preocupen no se asusten voy a hacer una breve explicación de cada uno y acá yo puse el link de la infografía por si quieren visitarla ya que pues no la hice yo sino que aquí está la página y iniciamos por estas son unas formas en las que ustedes pueden combinar los colores de una forma armónica pero no tiene que ser así obligatoriamente nada más es una guía por si tienen dudas la primera forma de combinar colores es usando los colores complementarios como se puede observar en la imagen el color complementario es cuyo color está opuesto al que he elegido ¿qué quiere decir esto? el color complementario del azul normalmente sería el naranja el color complementario del morado sería el verde porque está al contrario como se puede ver ¿para qué sirven estos? estos son colores que resaltan al opuesto es decir el color morado va a resaltar al color verde esto se puede también ver en los ojos una persona de ojos café el color azul va a hacer que se resalte ese color café y se vea más potente y se vea más vibrante luego seguimos con los colores análogos que son aquellos que se encuentran cercanos en el círculo cromático es decir el morado y el cojo los dos colores que están al lado del morado que sería este color que es un poco más como magenta y este que es como azul rey entonces esa sería otra forma son colores muy fáciles de combinar y se puede hacer también con este otro lado que está este aguamarina verde y un verde más claro el esquema de color de la triada este es básicamente explicándolo de forma rápida realizamos un triángulo y los colores que queden en este triángulo se pueden combinar según esta teoría esto lo aplica en algunos artistas y creo que también había visto un ejemplo de no es que no me acuerdo el nombre del personaje pero suele ser muy utilizado con los personajes de dibujos animados estos últimos son más complicados así que los voy a explicar rápido pero no funcionan tan bien entonces no le presto mucha atención split complementaria es el mismo que el complementario solamente que se le agrega un color cercano al color contrario es decir el morado entonces yo voy a elegir el verde y un color cercano al verde también ya luego la tetriádica que son como cuatro colores pero se elige más de forma rectangular y ya el esquema cuadrado el problema de este es que no suele elegir colores que convienen tan bien pero igual puede utilizarse por si quieren probar combinaciones y bueno ya en esto seguiría María bueno primero les voy a leer lo que dice ahí y luego les voy a resumir listo bueno primero que nada bueno no se los voy a leer tal cual porque también que pereza pasa la ley en ustedes bueno la psicología del color bueno según lo que dice ahí la psicología del color es una parte de la psicología así como pues sí normal que estudia lo que hacen los colores como que hace que nosotros sintamos al ver un color por ejemplo si yo veo el morado que puedo sentir que me puede representar o que me puede llevar a hacer con el rojo negro con todos los colores un ejemplo como dice ahí podría ser la relación que tiene el color azul con la lluvia y el sentimiento de tristeza es lo mismo por ejemplo si alguien va a dibujar un dibujo que es paga la redundancia si alguien va a dibujar algo triste por lo general le pone tonos fríos como decía Majo por ejemplo azul morado tal vez verde y si va a hacer algo más alegre le pone amarillos rojos anaranjados cosas así o colores más vivos se le pongo un poquito esto porque me veo muy enanita listo ya bueno entonces acá muestra los significados de cada uno por ejemplo amarillo suele ser el color de la felicidad el optimismo la energía creatividad etcétera podemos verlo en marcas que desean llamar mucho la atención del público que representan diversión y energía verde se relaciona con lo natural tranquilidad y lo saludable por algo solemos ver este color en marcas de Colombia saludables canales de naturaleza entre morado o púrpura refleja una gran cantidad de emociones relacionadas con aspectos del ser humano como la espiritualidad ambición reflexión entre otros rosa se selecciona con la se relaciona con la delicadeza la dulzura e inocencia un color muy utilizado en juguetes de dulcería se destaca por ser utilizado por publicidad cuyo público objetivo es mayormente femenino por ejemplo a ver muchas veces ustedes no han notado que cuando van a comer comidas rápidas igual que la redundancia van a comer comidas rápidas ven que en los lugares hay más que nada colores más vivos rojo amarillo cosas así por el estilo bueno que pasa que si que ellos son muy inteligentes porque si llenan el lugar de colores rosaditos azulitos verdecitos pastelitos uno no va a sentir la necesidad de irse porque es un ambiente tranquilo entonces ellos que quieren aunque suene muy cruel ellos quieren esto que usted llegue coma y se vaya para que llegue otra persona ocupe su puesto coma y se vaya es básicamente lo que ellos quieren por eso estos colores como más vibrantes para que sintamos la necesidad de irnos apenas terminemos de comer como que nos sintamos presionados entonces también por eso es que las alaerías tienen tonos más tranquilos porque los tonos de las alaerías que quieren hacer que uno no solamente vaya a comerse el heladito y se vaya sino que quieren que uno sienta que cuando va a comerse un helado es porque quiere charlar no sé si ustedes lo han pensado pero por lo general cuando uno va a comer hamburguesas con la familia comen y se van pero cuando uno va a comer helado con la familia con los amigos uno se sienta se relaja habla un montón y al final por allá se come el helado y se va es como más o menos la idea si soy bueno Alejandra si es dale majo listo creo que sigue Juanes Juanes sí hola 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 saludo primero y bueno entonces el negro este color suele ser utilizado en el marketing para representar elegancia y formalidad pero también suele utilizarse porque combina muy bien con muchos otros colores por ejemplo para el logo es una buena forma de combinarlo además de que también combina con lo que quieras con tus servicios por ejemplo en la ropa o en la zapatería bueno ahora el gris este color es sumamente neutro con el fin de que sirve de complemento para otros colores por ello también se utiliza en marcas de autos el gris metalizado es para mí de los mejores colores básicamente además puede puede representar seriedad y armonía y estabilidad de otras cositas me lo bajas por si ya sí bueno relación con el marketing y su importancia bueno la psicología del color es una guía bueno ayuda a que se pueda elegir una paleta de colores que represente su marca su objetivo y el público objetivo al que quieren llegar pues ciertos tipos ciertas tipos ciertos tipos de personas eligen por colores básicamente si a ti te gusta el rosa no vas a elegir un canal donde se venda pura ropa oscura ¿sabes? bueno en la publicidad es importante que pensemos en cómo se podría llamar la atención del público objetivo un ejemplo es el de los hospitales que normalmente se usa el blanco y el azul porque si digamos tú usas el rojo y el negro le haces la sensación a la persona de que está en un matadero así que maluco y bueno crear una paleta de colores es importante crear una paleta de colores definitiva o diferentes paletas de colores pero que sean similares para lograr identificar para lograr identificar nuestra página web marca y diferenciarla de otras empresas esto puede usarse también en redes sociales pero esto es una guía básica para que ustedes creen su propia paleta de colores ya depende de lo que vendan o el público objetivo al que quieran llegar y bueno ya bueno ahora entonces seguiría la parte de que ustedes intenten crear su propia paleta de colores aquí les dejo un link que pueden usar del cual saqué también información y pues es muy bueno porque tiene varias herramientas y varias páginas que recomiendan las que ustedes pueden hacer su propia paleta de colores y eso ahorita les voy a mostrar cómo crear su paleta de colores en algunas páginas no en todas porque se demora mucho así que ya voy a dejar de compartir pantalla y me voy a meter en el otro la Majo Nicolás tiene la mano levantada sí es que no sé pues por ahí yo tengo también un ejemplo que vi hace poquito de un muchacho que comparaba la misma pintura pero con una combinación diferente porque él decía que era lo mismo ya que ambos rangos de colores tenían la misma igualdad de pues de diferencia entonces por si ahorita querían verlo comparar una con la otra porque si muestra como ejemplificando lo que estamos viendo dale hoy vamos a terminar el tema de la sección muy rápido entonces si quieres después de eso lo puedes hacer y mostrarnos eso listo dale Majo puedes compartirlo de las paletas bueno bueno listo estaba esperando a que cargara bien porque mi computadora a veces es un poquito lento y la primera página que les voy a recomendar es esta que se llama color Juan ahí mi inglés un poco improvisado perdón Majo si recuerda si recuerda bien se las habíamos mostrado en en la sección en la que hablamos de redes sociales específicamente de instagram pero acá la estamos mostrando más a fondo porque ni siquiera les pude mandar el enlace y más para las personas nuevas sí entonces pues es una también de las más utilizadas para hacer paletas de colores y esta lo que tiene es que son paletas de colores ya prediseñadas lo que ustedes pueden hacer como está aquí es añadir una etiqueta entonces si ustedes buscan una paleta de colores que contenga tonos pastel entonces aquí les van a aparecer varias ideas que creo que les puede ayudar mucho y también si quieren buscar una que esté relacionada con la naturaleza me lo suponía la mayoría de colores iban a ser verdes como vimos en las diapositivas y esto se relaciona con la naturaleza y como pueden ver pues aparecen muchas paletas de colores bonitas muy variadas y tienen los códigos así de los colores también pueden buscar en las otras opciones que hay que están en la parte de acá primavera arcoiris noche espacio hay muchas así que sería esta y ya les voy a mostrar otra sino que ah esta cosa siempre me molesta y ahora eh acá en la página que les dije de creana ah más abajo hay una hay hay algunas páginas hay algunas páginas también se llama color esta y ya les voy a pasar el enlace otra cosa es que otra cosa es que ustedes digamos no necesariamente tienen que usar una página web para hacer su propia paleta de colores lo que pueden hacer es utilizar el logo y ahorita les voy a traer con el got con la herramienta del gotero en alguna aplicación de de dibujo o de edición de imágenes eh pueden sacar los colores principales de su logo y así pueden más o menos ver como la paleta de colores de su logo y quizá eh empezar a aplicar esa paleta de colores en su canal de youtube o en sus redes sociales o en la publicidad que ustedes hagan porque es muy importante que ustedes elijan una paleta de colores y unos colores que los representen ¿por qué? porque si ustedes todo el tiempo como cambian el color de sus logos ese tipo de cosas eh las personas se pueden confundir eh a ustedes como marca entonces ya no se reconoce tan fácilmente eh y bueno entonces tenemos la primera opción eh convierta genere paletas y obtenga cualquier información de color eh lo que pasa es que algunos colores pues los colores vienen con unos códigos entonces eh pueden insertar el código que ustedes quieran y ya acá pueden mezclar pues para crear un degradado de dos colores y aquí ya había una y pues se muestra como eh cuánto tiene azul no sé qué bueno eso no es tan importante pero lo importante es que cuando ustedes insertan un un código de color les aparecen las diferentes paletas de color que se pueden hacer eh yo les había mencionado al inicio de las diapositivas que hay colores complementarios que están en la triada en la rueda del color y miren que aquí también está lo mismo eh utilizando el color que pusimos está la forma en que se vería utilizando la triada eh color complementario dividido colores análogos y color complementario este color complementario dividido es otro nombre para mencionar el que yo les había dicho que era eh se me olvida el nombre de este split complementario es exactamente lo mismo y color tetrádico y color monocromático entonces ustedes pueden insertar el código del color que ustedes deseen y van a ver muchísimas paletas de colores muchísimas entonces esta página también es muy buena y ya les voy a mostrar rápidamente en una aplicación pues como sacar los colores de su logo ahora voy abriéndose la aplicación es que yo soy muy rara y no la había abierto así que me disculpan ahí la tardanza pero bueno tampoco es que tardan muchísimo en abrir vamos si quieres les puedo mostrar algo de una de las aplicaciones como para quedar más o menos de los códigos listo mientras la abres no me demoro hola tomás rodríguez me parece una falta de respeto que entraras tan tarde a la clase tú siempre eres el primero que entra se me tiene la mano levantada quienes quieren hablar que quieren decir a nicolás se le quedó levantada si quieren valen no pues que iba a decir que o sea sí estamos buscando como para hacer paletas de colores ¿cierto? sino que también iba a decir yo que como ya tenemos el Canva Pro uno puede agregar su paleta de colores pero ya uno la tiene que tener definida o sea para utilizarla en varias en varias presentaciones uno puede ya crear su su paleta de colores acá en kit de marca acá está esta es la de la area y esta es la de boom que es la página que yo les dije listo eh Mario Paula la verde sino que la mano de Mario Paula es del mismo color que la pared entonces no se veía no la mano real la mano virtual es que de levantar pero bueno es que mira que creo que es por lo que todos estamos compartiendo eh el equipo que solo a algunos les deja agregar su propia paleta de colores o no sé pero a mí no me deja o sea no me da la opción igual si quieren me pueden mandar los tonos y yo las agrego si les parece al equipo bueno entonces eh Tomás Reyes ya voy ya voy por turnos por turnos eh Tomás hágale pues diga rápido gracias gracias eh como así o sea que debemos hacer como así que que debemos hacer eh bueno yo les voy a mostrar primero lo de las paletas de colores Majo ya ya estás lista espera ya te ya lo hago un momentico si no te voy a interrumpir mucho perdón no nos quedé o sea si esas preguntas eran relevantes no se preocupen no es eso eh y bueno esa es la página que Majo nos dijo listo entonces por ejemplo eh la haría esta hay una parte en la que ustedes le dan like a los a los diseños entonces por ejemplo acá no hay ninguno pero yo le puedo dar a este por ejemplo like cierto y ya se guardan espacios separados que se esté acá de colección entonces que pasa cuando ustedes se meten al diseño ustedes le dan clic a cualquier color entonces por ejemplo digamos que yo en este póster de acá o en este póster de acá de feliz cumpleaños de diciembre no sé qué dice ahí creo que le di mal entonces le dan acá donde está el código le dan clic y sale que está copiado eh entonces ustedes que hacen luego digamos que yo le quiero cambiar la letra a esto a ese color entonces sostengo acá le doy acá en nuevo color y acá si ven que está subrayado acá en azul algo hasta que ustedes copien ve pegan el código que ya habían copiado es lo mismo que pueden hacer con cualquiera de estos para que usen eso esos tonos en toda la presentación y en todo lo que ustedes vayan a hacer simplemente lo tienen que agregar acá a colección y ya ahí lo tienen separado y pueden copiar incluso sin entrar solamente dándole acá todos los códigos para pegarlos en cualquier parte de la presentación en la que los necesiten por ejemplo en esta bomba y ya eso era todo lo que iba a decir ya sigue más otra vez listo ya bueno aquí les voy a hacer un ejemplo con algunas imágenes son unas imágenes que tenía en el computador no me juzguen bueno entonces vamos a iniciar en la mayoría de la mayoría de aplicaciones que hay de dibujo siempre está la herramienta el gotero o selector de color como ustedes le quieran llamar es esta herramienta que estoy seleccionando aquí y es la herramienta con la que podemos seleccionar los tonos de cualquier imagen vamos a entonces ustedes lo que van a hacer pueden agarrar su logo y escoger los colores que sean más llamativos del logo si su logo tiene principalmente color azul o morado entonces van a elegir estos colores que van a ser parte de la paleta de color que quiere decir un color que resalta aquí mucho es este así que lo voy a ir colocando por acá otro color que resalta mucho es este este verde también lo que tienen que hacer es buscar ya ahorita quito la imagen para que puedan ver cómo sea la paleta de color y lo que tienen que hacer es buscar los colores que más abarcan la imagen que ustedes tienen voy seleccionando este lo puse en todo en la capa pero si le decían como Majo quería hacerlo que harían una capa la paleta de colores y en la otra el logo que hacen borran el logo y ya en un programa que identifique qué colores cada uno ya pueden ver cuál color es y ya tienen la paleta de colores lista aquí sacándolo queda más o menos una paleta de color y si se dan cuenta la verdad estos colores tienen bastante armonía y se complementan también mucho así que esto es algo que vamos a notar mucho en las imágenes que ustedes logren encontrar que los colores normalmente tienen una armonía y pues estos colores no combinan mal combinan bastante bien diría yo y son colores también que son fríos en su mayoría y son poco saturados así que vamos a ver el ejemplo con otra imagen sí otra otro anime está guay voy a sacar este color ahora sí lo voy a dejar todo en una sola capa no en la otra capa yo siento un círculo de forma pudiendo agrandar y hacer el circulito y voy sacando este otro color que llamamos la atención en la imagen este color el color rojo este también y más o menos algo así el tono aquí de el corazoncito no no lo tomo mucho en cuenta porque no resalta tanto pero pues igual podría colocarlo ¿no? voy a colocar porque se puede tomar como el mismo de las zapatillas y ya aquí nos quedaría la paleta de color voy a como colocarlo así que no sé así se ve peor bueno no importa y esto sería como quedaría nuestra paleta de color ustedes pueden hacer exactamente lo mismo con sus logos y ver qué tal les queda la paleta de color para que así ustedes la definen y usen esos colores en la mayoría de sus publicidades en las próximas ilustraciones que hagan de su canal de YouTube o algo así que tengan esos tonos que los representen porque así pues será más fácil identificarlo y eso sería lo que tenía que mostrarles y voy a dejar ya de compartir bueno gracias si ustedes si ustedes lo hacen así como decía que se veía feo a mí no me parece que se viera feo pero pueden poner los colores luego en Canva o en algún programa ya se han ido cuáles son los códigos y que quede bien organizadito listo bueno Tomás me preguntaba cuál es la tarea hace rato la tarea es que hagan su paleta de colores listo puede que ya tengan el logo que todavía no lo tengan hagan la paleta de colores sí Tomás y no sean perezosos el programa se les hace gratis y ahí rápido entonces que entonces háganla ustedes pueden bueno sí fin de la tarea Majo algo que quería decir es que incluso les queda muy sencillo a los que ya tienen su logo porque nada más entran en Canva ponen la imagen de su logo y en Canva les aparece ya la paleta de colores de X imágenes así que queda súper fácil igual creo que los que no han hecho el logo tienen una gran ventaja y es que pueden hacer su paleta de colores primero y ya ahí sí hacer su logo para que digamos si no les gustó al final mucho la paleta de colores de su logo que en realidad debería de gustarles entonces pueden modificar y no tener que cambiar su logo igual eso Valentina es muy yo tiene las manos lentas pero espero un momentito ya te doy la palabra no paques el micrófono que no me demora nada José Enrique bueno básicamente estamos hablando de paletas de colores como hacer una ahorita se mandó por el chat un programa que es el que estamos usando es muy intuitivo entonces si quieres postar en Google bien como se maneja o como es tan intuitivo puedes incluso ver ahí tú mismo como lo puedes usar listo para hacer una paleta de colores listo bueno Valentina que o sea si en el en la página de Color Hunt bueno como llame esa vaina uno puede crear crear la paleta de colores o no no pues según había visto la explicación y todo eso no bueno si no sé perdón Majo no te había escuchado se me está cortando el internet pero sí no entendí bien a Majo pero confío en que lo que dijo sí lo dijo bien básicamente lo que puedes hacer es poner todos los colores que tiene tu logo ahí en el buscador y te salen paletas de colores pero no puedes poner el tono exacto de tu logo listo pues también los puedes poner pero o sea las dos aplicaciones las dos que mandaron o sea uno no los puede crear sino que son ideas sí son más que nada ideas si tú lo quieres crear lo puedes crear en Canva o así tú creas buscas en un programa los códigos exactos los buscas y ya luego de eso puedes pegar cuadritos de los colores en Canva ya tienes tu paleta de colores listo Tomás ¿qué nos vas a decir? la buena se nota la poca fe que tienes de que voy a decir algo pero en ese momento teníamos el Canva no pro así que tocará hacerlo en el Canva no pro los que estaban en la anterior no teníamos Canva pro entonces no podremos hacerlo en el Canva pro toca en el Canva pues el logo ya lo hicieron no lo van a volver a hacer pues sí pero yo quería el Canva pro sí también lo pueden volver a hacer igual tienen todos Canva pro ahora entonces también lo pueden aprovechar bueno Nicolás ¿qué te parece si nos muestras lo que nos querías mostrar? o si quieres los vas buscando mientras yo les digo otra cosa aquí los tengo pero no sé cómo mostrar ambos al mismo tiempo porque pues así es como se como la comparación ¿no? de poderlos ver y si presentas pantalla como tal y no solamente una pestaña y divides la pantalla entre las dos cosas ¿y cómo le doy eso? ¿solamente la pantalla y compartir? sí ¿así? ok y ahora puedes dividir la pantalla entre las dos cosas el problema es que aquí no me deja ver métete a uno o ya estás ahora en ese dale el botón de Windows y le das en el botón de la derecha o sea de la flecha hacia la derecha ya y ahora lo que no podía era ver las aplicaciones que tenía abiertas era lo que yo no me podía ver entonces esto era lo que lo que decía el muchacho de que estaban en mismo nivel los rojos que los verdes que el naranja y el azul en la escala cromática entonces que que pues en términos puristas era la misma imagen no cambiaba pues relativamente nada no ni cambia como el concepto ni nada está muy chévere eso era lo que comparaba al chico en el video entonces creo que me pareció como apropiado para para lo que decía ahorita María sí me parece bien si quieres no dejas de compartir pantalla un momentico creo que Majo va a decir algo de eso listo Majo es que bueno algo que se puede observar ahí son los colores complementarios sigue siendo la misma imagen pero sigue conservando la esencia porque tiene colores complementarios el verde y el rojo son colores complementarios al igual que el azul y el naranja sino más o menos así si no estoy mal también son colores complementarios entonces es como una ilustración que es utiliza eso y pues ya pueden ver que sí es útil hacer lo que les mostré y pueden hacerlo también con sus paletas de colores pero o sea un poquito más allá de lo que decía el muchacho es que digamos o sea digamos del punto al azul un ejemplo estoy hablando basura pero del del blanco al azul hay tres puntos y del amarillo sí o sea del blanco al azul hay tres puntos y el amarillo al azul hay otros tres puntos o sea hay seis puntos en total si me entienden pensando en la y que lo mismo pasa pero al revés con el naranja y el rojo o sea hay tres puntos del blanco al rojo y entonces es esa misma numeración que hace que pues que permite que las imágenes se vean tan tan parecidas Tomás que estaba preguntando que aquí tocas perdón gracias Nicolás muchas gracias por la ilustración Tomás de Nicolás es muy bueno con los ejemplos ya han visto que nos ha dado el ejemplo del supermercado este ejemplo y hace varios entonces se le va a echar tu segundo bueno lo que hizo María sí lo que toca hacer es hacer una paleta de colores simple lo que está haciendo Nicolás es solamente abrirnos la mente para que podamos ir más allá de este tema listo bueno María Paula que tiene la manito del mismo color que la pared entonces no la veía entonces todos los códigos digamos de los colores para copiarlos son igual para todos los programas sí bueno hay dos tipos de colores RGB y el otro que no recuerdo cómo se llama RGB es creo que rojo verde y azul algo así es más o menos eso entonces es es el que más se utiliza listo entonces si tú copias este código de colores que te sale ahí en Jamba te sale igual listo entonces tienes que pues en casi todos los programas es igual creo que los confundí más perdón no 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 en casi todos los programas el mismo no se preocupe Tomás Tomás gracias yo siento que Tomás me va a salvar gracias Tomás hola María sí te voy a salvar mira hay tres tipos de códigos de colores RGB que es rojo verde y azul que es para todo lo relacionado con los computadores y los celulares los dispositivos móviles mejor dicho también tenemos el CMYK que se utiliza en impresión que es cian, magenta yellow y black perdón si no los traduje entonces esa cualeta de colores CMYK usenla solo cuando vayan a imprimir o sea vayan a imprimir porque los espectros son diferentes y el tercer código es el HEX o sea es una cadena de números y letras que es el que generalmente toda la mayoría de programas les entrega entonces el código HEX también se usa más en o sea es como un es de la familia del RGB digámoslo así entonces CAMBA y todos esos programas generalmente les entregan códigos en el formato HEX que ese es como el digámoslo así universal por decirlo así de alguna forma muchas gracias Tomás es que yo estoy yo hice mi logo yo sé que dijeron que no pero yo lo hice en FOTOPIC y entonces no sé si sean los mismos de CAMBA y FOTOPIC se soluciona como si tú pasas el código de FOTOPIC lo pasas a CAMBA ahí puedes ver si sale el mismo color si el color es un rosado y te sale un amarillo un rojo no ese no es el mismo es que como yo le puse efectos entonces no sé si está bien o mal el color porque el color del neón creo que es si quieres por favor podremos por privado María Paula ahorita hacemos una llamada como hicimos hace ocho días y ya así quedamos listos ¿te parece? ok hay una última cosita qué pena el HEX como les dije se identifica con la cadena de números generalmente son seis números o letras y el de RGB se identifica porque son tres números diferentes ¿sí? entonces por ejemplo para el blanco si no estoy mal es 255 255 255 entonces así es como identifican como esos dos tipos de paletas para que no se confundan entonces gracias Tomás puedes ver si en los colores que te dan los códigos está de cualquiera Matilda no te olvides o no te sientas mal es que sabes que quiero darle la palabra a Matilda pasa algo bueno si que es tú Matilda cuéntanos que estás que te estallas por decirnos algo gracias por fin pero es Matilde pero igual gracias pero porque te pones Matilda y tu foto de perfil es Matilda que puedo hacer yo Matildita o sea el diminutivo perdón no te dije Valentina Macarena los viejos son los únicos que saben por qué digo bueno con las imágenes que nos mostró Nicolás o sea imagínense de cuánto la mano levanta uff te veo mal te veo mal bueno con las imágenes que nos mostró Nicolás o sea ustedes estaban diciendo que los colores de la psicología pues el color transmitía como emociones se los juro que yo esas imágenes y me sentía como en un barrio chino o sea por los colores como neón y el reflejo que daba en el suelo y uno piensa en una película donde la gente está como en un barrio chino en la noche y o sea como que me transporté a ese lugar entonces yo creo que es como también no solo como de emociones sino como de asociación como de memoria fotográfica pues tiene que ver como mucho en eso me parece chévere el aporte de Matildita ya ves te convenía darme la palabra sigue Nicolás otra vez yo siento que todos están como que muy felices levantando la mano es que complementando lo que decía Matildita a mí pues en parte me gusta la psicología y hay algo que se llaman los conectores que entonces son como todos esos recuerdos que tenemos al momento de cómo explicarlo de reaccionar con el ambiente sobre algo que teníamos antes entonces un ejemplo el perfume mi abuelita entonces de repente entras a una a una casa huele ese perfume y el conector te trae una vez el recuerdo de tu abuelita por el sí por el son conectores sí son un elemento de la psicología entonces también va como por ahí de lo que de lo que decías no no sé no sé si me hice entender sí es como sí sí entendí pero no lo sé explicar gracias también por el aporte bueno no sé si alguien está pendiente del chat me alegra que Majo haya entendido porque es de Medellín entonces ya debe entender por eso Tomás ¿qué pasó? solamente si vas a decir algo interesante gracias bueno continuando mentiras Tomás y yo somos amigos él le molesta pero somos amigos él me quiere mucho en el fondo de su corazón bueno pasando del tema bueno ustedes se acuerdan que por allá en el pasado en la antigüedad hace como un mes así como un mes habíamos hablado de la idea de que estuviéramos en el Ciber Sorprende ¿se acuerdan? que habíamos hablado charlado y ustedes habían dicho sí qué chévere mostrar nuestros proyectos a todo el colegio sí gracias Martínlita por la asociación no sé qué es el San Victorino pero ahora sí sé bueno ¿qué era lo que ya está? diciendo bueno ya me acordé entonces el Ciber Sorprende está muy cerca entonces tenemos que mandar una preinscripción porque al parecer el Ciber Sorprende es un espacio muy cotizado por todos los estudiantes del Ciber Colegio y todos quieren estar entonces tenemos que mandar una preinscripción no es en serio muchas personas que se quieren meter ahí yo pensaba que no había entonces que se querían meter porque nunca había visto tantos proyectos pero es por esto de la preinscripción entonces sobre la preinscripción tenemos que hacer un video algo así para mostrar nuestro proyecto del Ciber Sorprende para ver si nos aceptan o no nos aceptan listo ayer estuve en una reunión de esto a la que me invitó creo que la Majo que está aquí la otra Majo que nos llama Echegarría Majo Ramírez es la personera y ella estaba en la reunión y ahí hablamos de más o menos qué teníamos que hacer bueno entonces tenemos que hacer un video unas diapositivas una presentación de Word y un audio mentiras no solamente una de las opciones el audio no es una opción solamente quería decir algo más hay tres Majos sí pero Majo Majo no se compró en cierto apellido yo sé que ya no es porque ya ya sabía en la unidad y le dije lo mismo porque yo le dije al solomano y le dije Majo y no sabía como pronunciarlo y prefería no volverme a equivocar con los nombres y bueno entonces bueno ustedes saben quién es la persona y a ustedes votaron por ella entonces perdón no sé quién se salió de la reunión mi objetivo no era agredirlos bueno entonces continuando tenemos que hacer una de esas opciones ¿qué pasa? nosotros los líderes bueno Majo Juan y yo habíamos hablado de esto estaba leyendo el chat perdón no es que me esté se me está reuniendo el Windows cada tres segundos sino que ustedes se escriben mucho por ese chat entonces estaba leyendo bueno entonces no puedo creer que paré de hablar solamente para leer un XD pero bueno estábamos hablando de si voy a hacer entonces la idea es que mandemos un video yo sé que acá hay una cantidad de nuevos pero no se preocupen porque ustedes ya vieron todos los temas que los otros ya vieron resumidos pero ya los vieron como sí ustedes entendieron que los vieron muy resumidos pero vieron todos los temas a final de cuentas están al día entonces también pueden participar en el Shiver Surprende con nosotros bueno entonces se nos había ocurrido hacer un video entonces necesitamos que todas las personas que estén interesadas en participar de este video nos escriban a Majo a Juanes o a mí Majo y Juanes si les escriben por el grupo que les escribieron yo también les escribo como para que todos sepamos si estemos en sintonía Valendies Murillo ya te doy la palabra espera termine la frase que si no se me olvida que está diciendo entonces si alguien quiere participar la idea es que no van a participar hablando media hora tres horas mi proyecto empezó cuando yo estaba acostada en mi cama y surgió la idea no no eso no es lo que queremos hablar justamente el título es este el marketing digital y el diseño web no tienen que ser aburridos y por eso no podemos ser así de aburridos entonces la idea es que Nicolás por qué prendas no apagas la cámara por favor me quitas la paz mental un poco gracias entonces que y es que iba a ir al baño no 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 es que hay una mala maña y es la comidita entonces pues para no molestar a nadie yo apago como vuelvo a prendo estás diciendo que yo molesto a ver para los que no saben yo tengo esto es personal porque Nicolás está en clase y yo como siempre en clase yo siempre prendo la cámara y como en clase desayuno en clase pero si ven o sea revisamos el orden una profesora que incumple las reglas pero revisamos el orden de como lo dijo ante todo el ejemplo yo como y prendo la cámara ese fue el orden yo como y prendo la cámara mi orden es apago la cámara y como entonces creo que lo mío está mal no no entonces es personal es personal ya la situación estoy decepcionada de ti no es que yo prendo la cámara mientras como porque así no pierdo matemáticas ni me muero de hambre porque no pues yo yo le escribo a mi profe por privada y le digo profe estoy comiendo usted sabe tengo que apagar la cámara Nicolás Nicolás usted sabe el profesor de matemáticas nos dice tres veces que no prendan la cámara y sus papás están citados a una reunión yo no quiero que mis papás sean citados a una reunión no tan exigente no tan exigente pero por eso perdón porque tú dices esto me parece un discurso del curso bueno bueno que era lo que yo estaba diciendo es que Nicolás me distrae perdón Nicolás pero no es tu culpa es tu culpa por eso apaga la cámara entonces Tomás sí me entiende Tomás sí entiende para qué no te distrae bueno bueno ya déjala recochita también culijagados continuemos continuemos bueno ay no ya estoy como majo que no puede seguir de la risa bueno continuando no ahora majo no puede seguir de la risa bueno ya ya me centro continuando Ciber Sorprende queremos estar en Ciber Sorprende no queremos que todos hagan videos de una hora contando sus proyectos no nos gusta no nos parece chévere escucharlos hablar una hora y a ustedes les toca escucharnos hablar una hora todos nosotros porque están obligados porque se inscrijeron al taller pero nosotros no estamos obligados a escucharlos ustedes una hora entonces qué queremos hacer queremos que todos hagan videos muy cortos muy cortos es de que dos segundos tres segundos así demasiado cortos por ahí diez segundos por ahí entonces qué vamos a hacer la idea es esta como somos un taller cool y a la moda entonces escuché como una viejita creyendo ser cool no soy una viejita que nosotros somos gente cool nadie pasa esta esquina bueno ya bueno entonces la idea es esta la idea es esta empezar el video contando qué es el taller y así entonces en las cosas que son como por listas la idea es que ustedes nos digan hey yo quiero participar las personas que no quieran hablar que les dé pánico escénico que no les guste el taller que qué vergüenza juntarse con esa gente no se preocupen ay porque le dan toda la mano Nicolás bueno entonces hay dos opciones la primera opción es que mostremos solo su proyecto en evidencias entonces que mostremos su proyecto ahí y la segunda opción es que mostremos una foto de ustedes arreglados no sé con filtros maquillados lo que quieran una foto cualquiera o sea la pueden tomar en este momento así eso no importa no estoy diciendo que estén desorganizados entonces puede ser una foto normal que se tomen yo creo que ustedes están hablando Tomás y María José están como que hablando con emojis o se dieron cuenta de que no puedes reaccionar con cualquier emoji entonces bueno es básicamente eso creo que escurió un mago bueno entonces bueno me encanta el perrito de Nicolás entonces la idea es esta empezamos en el video nosotros hablando solamente los líderes acá y luego aparecen ustedes salen sus caras entonces pueden haber dos opciones me mandan un audio y ponemos fotos de cualquier cosa no sé atardeceres ríos valentina con el filtro cualquier cosa podemos poner listo ya tomé el pantallazo bueno entonces luego también está la opción de que solamente mostremos su foto en evidencias o solo su proyecto o un video muy corto de ustedes diciendo algo que les mandemos listo por eso es muy importante que nos escriban yo quiero participar con mi video o yo quiero solamente participar con mi foto así está es como toda la información no sé quién alcanzó ver a Valentina como así sí se veía lo más bueno entonces ya eso es como todo es ya eso es todo Valentina 10 puedes hablarnos perdón de demorarte tanto es que o sea yo levanté la mano porque ahorita se me salió el del zoom entonces como que medio entendí o sea lo que vamos a hacer es que vamos a a Inés que no entendí en serio que la preinscripción del ciber sorprende que la idea es que resumamos este taller en un video corto es básicamente eso lo que tenemos que hacer y entonces como nosotros no somos gente aburrida no queremos solamente que estemos Juan Esmajo y yo ahí hablando no entonces queremos que aparezcan ustedes esto entonces si quieren aparecer nos escriben a Skype a cualquiera de nosotros o al grupo si son más atrevidos mentiras no nos encontraré la palabra o al grupo y escriben yo quiero participar con un video o yo quiero participar con mi foto o así lo que quieran y vamos a mostrar los proyectos de todos nadie se salva no me pueden decir no quiero mostrar mi proyecto bueno si lo pueden decir si lo dicen yo los voy a denunciar con todo el grupo les voy a decir esta persona se arrepiente de estar en el taller le damos vergüenza a esta persona Matildita abrió el multiverso y bueno entonces bueno perdón me distrae Matildita el conocimiento pensamos que iba a ser Doctor Strange Loki Wanda no fue Matildita y bueno entonces ya se terminó todo esto toda la sección del taller porque no es una clase Tomás que estás escribiendo que la clase Tomás Reyes entonces no es la sección listo estoy descargando una cámara bueno entonces vas a tener que probar la otra sección porque ya nos pasamos dos minutos listo entonces vayan pensándolo al video no tienen que pensar que sí María Lucía ya nos pasamos quince miles y más nos tenemos que salir dos minutos el otro no sé si es el otro taller después pero los del otro taller si hay otro después deben estar como y por el y por el grupo no me deja entrar no ha empezado la reunión ¿será que no? me le hice la pregunta que me deja entrar bueno ay les había mandado una información bueno súper rápido les había mandado una información del taller de edición de video y foto es de un amigo mío él es muy bueno en lo que hace tiene un canal de youtube por si lo quieren seguir o si quieren entrar al por si quieren entrar al al taller a verlo eh sí y yo también voy a estar entonces por ahí también van a poder ver mi cara una vez más a la semana bueno entonces ya chao gracias váyanse no vas a decir es como que vamos a terminar ah pero en otra cosa y vamos a terminar ah pero en otra cosa es su culpa porque me distraen gracias gracias valentina toda pro con sus capas wow tiene que enseñarme a hacer eso o sea no me jodan tengo que hacerlo en clase sí claro nos tenemos que poner tibot filtro de video es que es el filtro de video pero a mí no me salen filtros no pinta un poco 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 es que para ponerme clavias y eso no se puede poner barba yo creo pero a mí no me parece no puede hacer de todo yo he visto hartísimos videos interesantes en youtube y que eso se pone yo tengo una compañera que tiene nada más para hacer antisociales yo tengo una compañera que tiene como cuatro hermanitas y se sientan encima de ella y con las quedo indignado sí no no se puede o sea yo tampoco tengo nada más para hacer pero chao majo voy a estar como yo estoy en despedida si puedes váyanse ya pero ya chao chao bueno estamos hablando bye bye chao chao no me va para salir ah ay no se hace no no chao 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 Gracias. 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 Gracias.